desde la red nacional jóvenes de ambiente no boyacá o más conocida como rnj le damos la bienvenida a este podcast llamado ambiente joven pero diego empecemos cuéntenos cómo se va a dividir este podcast por supuesto que sí compañero esto se divide en tres secciones si te gusta cuidar el ambiente hazlo aquí allí y en todas partes con el tip que te compartiremos hoy en jóvenes de la región te contaremos las iniciativas ambientales y culturales las cuales los voluntarios de la rnj boyacá está trabajando en cada uno de sus municipios además te gusta el canto te gusta el ambiente quédate con nosotros y escucharás las mejores melodías escritas por boyacenses pero hubo empezamos con tips ambientales fáciles que nos ayudarán a tener un ambiente sano claro diego y pues nos dirigimos ahora para su gamoso su gamoso nos trae unas historias varios temas que tocaron hoy en este podcast entonces sebastián guisa quien desde su gamoso quien es coordinador temático el nuevo yacá nos va a compartir algunos tips ambientales adelante sebastián 51 mil millones de toneladas de co2 son los causantes del efecto invernadero que el mundo aporta cada año a la atmósfera la cifra puede aumentar o disminuir ligeramente de un año al otro pero por lo general la cifra tiende a crecer y esa es la situación en la que nos encontramos en la actualidad hay cinco actividades humanas que causan esos 51 mil millones de toneladas de co2 a la atmósfera la primera de ellas es fabricar cemento acero y plástico que representa el 31 por ciento de los 51 mil millones de toneladas de co2 el segundo es consumir energía que representa un 27 por ciento el tercero es cultivar y criar plantas y animales que representa un 19 por ciento el cuarto desplazarnos que entre paréntesis es aviones carros el transporte de alimentos vía terrestre o marina que es responsable del 16 por ciento y calentar o enfriar entre paréntesis hace referencia al aire acondicionado que representa un 7 por ciento del 19 por ciento que corresponde a cultivar y criar plantas y animales el 70 por ciento es causa de la agricultura ganadería y los fertilizantes y el 30 por ciento restante es causa de la deforestación por esto un tip ambiental para combatir la actividad humana de cultivar y criar plantas y animales es cultivar nuestro propio alimento esto si tenemos un terreno o un espacio en una zona rural o urbana donde se puedan tener estos cultivos esto porque ayuda a disminuir el dióxido de carbono de las ciudades ya que es asimilado por los cultivos para realizar la fotosíntesis ayuda a desarrollar conciencia ambiental por el respeto a la naturaleza y el medio ambiente se ahorra dinero pues al cultivar nuestros propios alimentos pues no tendremos que pagar por nuestros alimentos en los supermercados también mejora la eficiencia de alimentos de producción y el uso del suelo esto pues porque la agricultura intensiva o a gran escala va deteriorando nuestro recurso suelo y pues imposibilita en un futuro o volver a sembrar también nos ayuda a disminuir nuestra huella de carbono porque la agricultura a gran escala necesita de muchos fertilizantes y para fabricarlo hay que producir amoníaco mediante un proceso que requiere calor el cual se obtiende quemando gas natural claro sebastián y son tips que se deben tener en cuenta para la preservación y cuidado de nuestros ecosistemas así mismo es importante resaltar la la importancia y la realidad como lo es el cambio climático y por eso importante aplicar todo esto que acaba de mencionar sebastián un voluntario de la red de la del nuevo boyacá y dándole continuidad a este podcast nuestro compañero diego nos va a compartir con que seguimos diego cuéntenos hermano cuéntenos con que seguimos en este podcast claro que recibo a continuación nos van a contar algunas actividades que se han venido realizando en el nodo sogamoso adelante compañero desde el nodo sogamoso hemos venido apoyando actividades sobre educación ambiental con el tema de residuos sólidos en la que queremos fomentar la cultura del reciclaje en nuestra comunidad hasta el momento son tres actividades apoyadas en las que se ha tenido buena acogida por parte de la comunidad sogamoseña con esta actividad buscamos evitar contaminación en nuestras fuentes hídricas y ecosistemas además que en cada actividad se fomenta la cultura del reciclaje y preservación del ambiente a las personas los actores que han apoyado esta actividad son el consejo municipal de juventud la oficina de gestión de riesgo y ambiente el cidea la asociación de recicladores por el futuro de sogamoso el instituto de recreación y deporte de sogamoso corpo boyacá y la gobernación de boyacá gracias compañero es importante resaltar estas actividades que se han venido realizando de esta manera educamos con ejemplos hugo estoy que me escucho una cancioncita que nos recomienda al día de hoy us de león diego claro le tenemos una canción llamada lugar tranquilo una vez más la banda gato carlox nos comparte una de sus canciones entonces invitamos a que sigan escuchando este podcast y escuchen a un integrante de la banda gato carlox donde les va a compartir de dónde viene la historia de dónde nace algunos de sus integrantes y mucho más entonces ya saben sigan escuchando este podcast acá en ambiente joven podcast muy chévere desde el nuevo y acá para todos ustedes entonces sigan escuchando gato carlox lugar tranquilo es una canción de rap que expresa la importancia de amar cuidar y agradecer a nuestra madre tierra por brindarnos todo lo necesario para vivir comida resguardo energía descanso paisajes hermosos además nos invita a reflexionar sobre nuestro actuar frente a ella y nos muestra la importancia del arte para ser más humanos una frase de esta canción olores de leña café y panela eriza en mi piel la trocha las piedras el viento que suena hay magia en nuestra esencia y en todo el planeta la banda gato carlox sus integrantes se encuentran en isa tunja duitama y sogamoso grabamos esta canción en tunja con la voz de joseph de 11 años de edad vocalista de la banda llevamos seis años haciendo música y poesía con gran sentido social somos voceros del pueblo de lo que pasa a nuestro alrededor es a través del arte que servimos a la comunidad que bien chévere saber el significado de la canción y de la banda pero escuchemos la canción claro Hugo acá ya tengo la pista lista y a continuación la pondremos olores de leña y café panela eriza en mi piel la trocha las piedras el viento que suena hay magia en nuestra esencia y en todo el planeta energía autosustentable renovable cada quien sol sale cuando los ojos abres yo no me cambio por nadie montes y campos colosales paisajes lejos de babilones donde estoy yo solo conexión conmigo con el otrón en tv radio o medios de idiotización hace tantos discos grabados en digital formato cantar ferviente con guitarra en mano bueno y con este pedazo de canción muy auténtica con letra que nos deja una gran enseñanza finalizamos este podcast todos están totalmente invitados a ser parte de la red jóvenes de ambiente del nuevo boyacá escríbenos en nuestras redes sociales arroba rnj hoy acá en la descripción está el link de las redes sociales síguenos para más contenido claro Diego y como lo dice nuestra frase departamental juntos por la defensa de nuestro territorio y nuestra frase nacional por el ambiente nos la jugamos toda voy de acá y corre siguiente tan solo desea compartir lo único que le hace feliz hacer rap y sonreír energía autosustentable renovable cada que el sol sale cuando los ojos abres yo no me cambio por nadie montes y campos colosales paisajes sello y firman los controles desde las verdes montañas josh en el micro finalizamos este podcast todos están totalmente invitados a ser parte de la red jóvenes de ambiente del nuevo boyacá escríbenos en nuestras redes sociales arroba rnj hoy acá en la descripción está el link de las redes sociales síguenos para más contenido claro Diego y como lo dice nuestra frase departamental juntos por la defensa de nuestro territorio y nuestra frase nacional por el ambiente nos la jugamos toda voy de acá y corre siguiente gracias a todos gracias a todos por la descripción Gracias.